¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué buena jarada! Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve ahí y lo formo así Llegué, estuve ahí y me enamoré Yo le dije ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres tú, mi amor! ¡Tú serás para mí! ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres tú, mi amor! Yo seré para ti Sentimientos encontrados Alegrías y penas Un viaje de amor Incomparable Que nunca olvidarás ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos ahora! ¡Ester, estercita! Un viaje de amor Fue mi alegría Un viaje de amor También fue mi tristeza Un viaje de amor Fue mi alegría Un viaje de amor También fue mi tristeza Llegué, estuve ahí Y lo conocí Llegué, estuve ahí Y me enamoré Yo le dije ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres tú, mi amor! ¡Tú serás para mí! ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres tú, mi amor! ¡Yo seré para ti! ¡Cacha! Yo me fui, te dejé La tristeza me acabó Volveré, volveré Te amaré hasta el final Yo me fui, te dejé La tristeza me acabó Volveré, volveré Te amaré hasta el final ¡Y ahora sí! ¡Bailamos, gozamos, gozamos! ¡Bailamos! ¡Zapateadito! ¡De puntita con el tacón! ¡Arriba el cash! ¡Arriba! ¡Impresionante, sí! ¡Impresionante! ¡Impresionante, sí! ¡Cant konnte líneas! ¡Vamos Pandorita, vámatos! ¡Lúcate, lúcate! Que va a llamar de la Cruz Viral Yadira Chirinos Ignacio Veray Dándolo, dándolo, dándolo ¡Pero es que bonito! ¡Tania Producciones!